Felices fiestas y feliz Navidad y feliz Año Nuevo para todos. Espero que el año que viene sea un año de paz, amor y unidad y solidaridad y todos estos buenos valores que creo que comparten el pueblo japonés y el pueblo argentino. Y sería una cosa, espero que sería un año que, bueno, tenemos muchos problemas, como ustedes bien saben, pero de todas formas, entonces que resuelven algunos asuntos que tenemos pendientes. Bueno, muchísimas gracias señor embajador del Japón en Argentina, Yamouchi Hiroshi, por sus palabras. También le decíamos lo mejor, sí, para esta gestión, pero especialmente ahora para las fiestas.